Pues hasta ahora gracias a Dios vienen, pues veo ya el inicio que hay de arreglar las vías y espero pues que sigamos adelante hasta terminar todo lo que hace falta. Agradecerle a la alcaldía municipal por el apoyo que tenemos en esa parte. Va a beneficiar a muchos agricultores que ya van a poder sacar sus productos porque ya el transporte va a ser más fácil por lo que ya ven las vías ya arregladas, ya están en el mejor estado y todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!